Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Titulares en Panorama Informativo. Se concretó arreglo de espacios públicos en sector de Rivadavia. Vecinos de población El Peral de Vicuña contarán con una nueva y ampliada sede para sus actividades. Estudiantes de Vicuña disfrutaron de la astronomía mediante la visita a la cúpula de Conicid. Como están, sean muy bienvenidos a un nuevo programa de Panorama Informativo Central, como siempre por las pantallas de Elkina TV. Les traemos las informaciones comentándoles que uno de los focos principales presentados en la cuenta pública de gestión municipal del 2018 fue la recuperación, arreglo y remodelación de espacios públicos en la comuna, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas y que puedan acercarse más a sus barrios. Uno de estos lugares es la localidad de Rivadavia, hasta donde llegó el periodista Cristian Pérez para traernos el siguiente informe. Bueno, acá la importante inversión se está haciendo aquí para el ámbito deportivo y cultural también de esta multicancha que se ocupa por el pueblo. Tú bien lo dices, no solamente para el deporte, aquí, bueno, todo tipo de actividades culturales, hemos visto representantes de diferentes lugares del país, internacional, inclusive en alguna oportunidad que vienen a hacer una muestra folclórica, se han realizado teletón, bueno, es un lugar donde el pueblo lo ocupa, efectivamente por las pocas instalaciones que tiene, este es ocupado prácticamente para todos. Nosotros tomamos una decisión, tomamos una determinación de poder mejorar esta instalación y esta techumbre, que son alrededor de 705 metros cuadrados, claramente van a dar el confort necesario para poder realizar las actividades. El frío, la lluvia no van a llegar tan fuertemente, producto que nos va a contener un poco la techumbre. 25 metros cuadrados también de camarines, donde hay tres baños con ducha, uno de ellos para menos válido. Entonces, la verdad es que es un mejoramiento importante para el deporte, pero para todos los que lo ocupan. Nosotros hemos tomado la determinación, que con recursos propios, de hacer mejoramientos que creemos que son importantes, que no están involucrados en el proyecto, porque los PMU tienen un límite y el límite se ocupó justamente con los camarines y con esta techumbre maravillosa. Nosotros vamos a preocuparnos de poder mejorar el cierre primitial y, por cierto, también mejorar las instalaciones que hoy día tenemos de las graderías. Creemos que con eso, bueno, cumplimos claramente con mejorar de buena forma este proyecto y darle un proyecto que probablemente va a durar 20, 30 años más, donde la comunidad lo va a poder aprovechar y disfrutar. Y los vecinos de Rivadavia estoy convencido, porque me lo dijeron muchas veces, que uno de sus anhelos más grandes era mejorar las condiciones de esta multicancha aquí en su localidad. Don Cristian, bueno, ¿qué es lo que se está haciendo aquí? Cuéntame un poquito un detalle de... Bueno, aquí está este chumbre, un galpón cerrando aquí la... La cancha de Baby y reparación de galería, camarines. ¿Cuánto porcentaje de avance? ¿Cuánto porcentaje de avance? Ya vamos como en el 90%. Vamos como en el 90%. ¿Alguna obra adicionales que le quieren para hacer? Sí, falta el forrado de los camarines, falta la ganadería, que falta colocar los tablones y a ver si se arregla la cancha igual. Ya, perfecto. ¿Y esto en tiempo más o menos cuánto es la que llega? ¿Cómo para que la gente ya la... A pros, como de 30, 40 días. ¿Esto es para poder... Claro. ¿Pero no va a querer una obra de primer día? Sí, pues, con checar todo bonito. Lo principal es que esta chumbre se está esperando hace tiempo. Lo principal es que ya los jóvenes que hacen deporte ya no van a estar pegados ahí al sol, ya. El asunto, ¿cierto?, de la parte solar. Lo principal es que este avance, aparte del deporte, lo ocupan también los grupos folclóricos. Acá se hacen muchos eventos, eventos de todo tipo. Así que algo ya, algo grande para arriba de allá. Ya esperemos que sigamos avanzando en muchas cosas más. Uno de tantas cosas que hace falta para arriba de allá. ¿Qué se está haciendo aquí, Rubén? Vemos que se está recuperando el espacio aquí en arriba de allá. Sí, bueno, todo comenzó por una petición de la Junta de Vecinos del sector, donde nos pidieron un muro de contención, como ven, ya está hecho, por el tema de evitar el desmoronamiento de la calle. Han habido algunos accidentes. Se hizo un muro de 32 metros, se está haciendo una bajada universal. Bueno, todo esto fue una conversación, un proyecto. Se hizo la presentación al alcalde y, bueno, nos dijo que le diéramos, que vamos, que avancemos. Bueno, gracias a Dios se terminó el muro. Vamos con el acceso universal. Después va a un área verde con árboles, plantas y emparejamiento y nivelación de terreno. A veces cuando veníamos a bailar un rato así para las fiestas, para los 18, para los fines de año, estaba bonito acá, pero ahora igual quedó bonito, porque más para los niñitos chicos, igual quedó bonito, mayor seguridad ahí con ese muro y les va a quedar bonito. Creo que van a poner plantita ahí para allá y va a quedar más bonito todavía. No, oiga, sí, este pueblo lo tenían como, no sé, como así, como si no lo querían ya ahora. Y ahora ya lo están queriendo un poquito, parece como... Se nota. Se nota, ¿cierto? Pero acá, ¿de con recursos municipales se cumplen compromisos que se hayan tomado con los vecinos? Vemos aquí en la obra que se está haciendo en Río Adá y abajo. Mira, son obras pequeñas, pero yo creo que para los vecinos son importantes. Aquí en Río Adá y abajo, los vecinos nos habían indicado muchas veces de que el sector que está más allá era inseguro y que ellos requerían un murito de contención. Este ya se hizo, se hizo con aporte con personal municipal, se está haciendo esta rampa, se va a sacar un pedazo de tronco que está botado también, que interfiere el camino y se va a mejorar esa enplanada. La verdad es que esto sirve para la seguridad, pero también para aprovechar mejor el entorno. Son pequeños compromisos que nos pide la comunidad y que cuando efectivamente se materializan, claramente la gente está más contenta. Esto es todo con inversión municipal y con los equipos municipales y eso nos deja muy contentos. En otras informaciones, les comentamos que la anhelada ampliación de la sede de la población El Peral comienza a ser una realidad gracias a recursos emanados por el Programa de Mejoramiento Urbano PMU de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo Subdere. Anuncio que se concretó con una actividad formal de colocación de la primera piedra y con la presencia de vecinos y autoridades, como nos cuenta en su nota el periodista Cristian Pérez. Entonces, con respecto a lo de hoy, son 32 millones de pesos que se están invirtiendo en esta unidad vecinal de nuestra Comuna de Vicuña. Efectivamente, estamos dando el inicio formal a la ampliación de la sede El Peral, acá en la Comuna de Vicuña, una obra que se financia por el Programa PMU, Programa de Mejoramiento Urbano, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. ¿Esto cuánto plazo tiene de construcción y para qué le va a servir principalmente? Bueno, esta obra es una ampliación de la sede actualmente que está en el lugar, más una pérgola, es un proyecto bastante añorado por los vecinos, porque está en bastante corto espacio, y lo que hace este tipo de programa es financiar proyectos que van directo a ayuda de los vecinos. Consiste en la ampliación para una cocina y una bodega, y lo más importante es el cierre perimetral, porque como tú puedes apreciar, el equipamiento acá tiene un espacio bastante importante, de tal manera que hay que asegurarse con un cierre perimetral adecuado, seguro y durable, y también tiene un sombreadero, que tiene por finalidad que se hagan actividades multidisciplinarias. Entonces, esta obra que tiene un alcance de 32.600.000 pesos, tenemos un plazo de 90 días para terminarla, dentro de todos los procesos que eso significa, y está en construcción sólida. Bueno, vamos a buscar el mejor de los estándares, porque aquí ha habido un esfuerzo de la dirigencia, del municipio, y por supuesto, el financiamiento de las subderes. Es una obra de calidad que es pequeña, pero de muy buena calidad. Estamos todos contentos, porque era un sueño que teníamos desde hace muchos años, y nos salió, y estamos felices. ¿Cómo se hicieron las gestiones? ¿Cómo lo logró? Esto lo hicimos a través del municipio. Postulamos para que nos saliera la ampliación de nuestra sede. Ahora el llamado, obviamente, una vez que esté terminada, cuidarla y utilizarla. Sí, vamos a seguir trabajando y a cuidarla, porque va a quedar hermosa según el plano que tenemos, y la gente está volviendo. Porque cada vez que hacíamos reunión, es poquita la gente, pero ahora que estamos tratando de ser más unidos, más unidos, está llegando más gente. Sin lugar a duda, nosotros estamos invitando a los vecinos del Peral a seguir viviendo en comunidad. Yo he estado en esta sede repleta, repleta especialmente de mujeres, aunque habían algunos hombres, para un día de la madre. Y ver cómo los espacios escasean, efectivamente, y donde la gente necesita, imperiosamente, tener más espacios, para poderlos disfrutar de gran forma. He visto cómo esta sede ha servido para bautizos, para cumpleaños, para diferentes actividades. Porque, lamentablemente, las casas en nuestra comuna son pequeñas, no son casas grandes. Y estas sedes que hoy día crezcan, y se desarrollen, y mejoren su entorno, claramente nos permiten vivir en comunidad de mejor forma, y servir a toda la comunidad con una sede hermosa, que es la que hoy día estamos realizando. Felicitar primero que nada a Miriam, a su presidenta de la Junta de Vecinos, porque ellos insistieron, porque nos buscaron, porque nos dijeron que era importante para ellos poder materializar este proyecto. Y lo hemos logrado, con ellos, es verdad, aquí ha estado la elección de obra, ha estado el equipo de Serplac, que han, bueno, han hecho los proyectos, el equipo de Serplac, la elección de obra, fiscalización, de que se materialice de buena forma el proyecto. Nosotros, ¿cómo se materializa esto? Nosotros hacemos un proyecto, postulamos un proyecto, nos ganamos en hacer el proyecto, y después lo ejecutamos en ese proyecto. Son muchas fases, pero las tenemos que hacer como municipio, tenemos que luchar como municipio, para que esto se logre financiar. En esta oportunidad, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, la que nos ha venido ayudando durante muchos años, nos sigue ayudando, la Subderi. Nosotros agradecemos al subsecretario, agradecemos al jefe regional, porque efectivamente, porque nos sentimos considerados, porque sentimos que los buenos proyectos ganan por sí solos, y son apoyados por las autoridades. Hoy día, otro proyecto más, otro proyecto más, que estamos dando a conocer a la comunidad, que logramos en nuestra administración, este último año, porque estos son proyectos de los últimos meses, que se han materializado. La verdad es que estamos muy, muy contentos. Estamos felices de poder compartir con los vecinos, en esta noche, la primera piedra formal. Si bien es cierto, la obra empezó, pero ya estamos en este acto oficial. Les comentamos, además, que gracias a las gestiones de la Corporación de Turismo y potenciando Vicuña como capital mundial de la astronomía, hasta la ciudad Elquina, llegó la Cúpula Astronómica de Conicid, la cual, mediante profesionales y estudiantes de física y matemática de la Universidad de La Serena, hicieron un recorrido por esta ciencia, a diversos estudiantes de la comuna, como pasamos a ver en la siguiente nota. Marcelo, cuéntanos acerca de este planetario móvil que se relaciona en Vicuña. Mira, este planetario viene con una concesión a través de Conicid. Después de presentar un proyecto, ellos nos facilitaron el planetario hasta el mes de octubre, en donde vamos a estar trabajando con las actividades del eclipse y, además, después del eclipse, en actividades para poder fortalecer la astronomía a nivel regional. En este caso, aquí en Vicuña, ¿quiénes están beneficiando? Estamos beneficiando a la comunidad completa, porque lo que tratamos de hacer es llegar a los colegios, pero pensamos que hay mucha gente que está interesada con la astronomía y más en un año tan importante como este, donde vamos a tener el eclipse. Dicen que aquí cuentan con el apoyo del municipio, la corporación de turismo para realizar este evento. Exactamente. Ellos se han movido con toda la organización dentro de la ciudad de Vicuña y ellos fueron los que se contactaron con los colegios y con la comunidad. Nos han facilitado muchísimo el trabajo. Nosotros tenemos un vínculo muy especial entre el Observatorio Mamayuca y la Universidad de La Serena, con la cual venimos trabajando hace muchos años. Y la verdad es que se dio esta oportunidad de que ellos, producto de un convenio con CONICIC, pudieron acceder a un planetario para poderlo exhibir y ellos, una vez más, escogieron la comuna de Vicuña para poder traer este planetario. A nosotros nos parece fantástico porque nos da la oportunidad de que nuestros niños puedan abrir su cerebro, puedan darse cuenta que el mundo está ahí al alcance de la mano. Sin lugar a dudas, hoy día, durante la mañana, hemos tenido niños de diferentes escuelas de nuestra comuna. En la tarde vamos a tener adultos también que están invitados, pero lo importante es que, especialmente los niños, que ellos puedan darse cuenta que el día de mañana pueden ser científicos, pueden ser matemáticos, de que la posibilidad está ahí, de que no se requiere venir en cuna de oro para poder acceder y estudiar en la universidad hoy día. Aquellos que se esfuerzan pueden tener la posibilidad de tener educación gratuita y de calidad. ¿Qué te parece estar aquí en Vicuña enseñándole a los niños? Es hermoso. En verdad, por algo entramos nosotros a la carrera de pedagogía porque, aparte de enseñar, igual queremos hacer difusión. Por eso igual estamos participando con el profesor Marcelo. Comenzamos esto como una conversación en el aula, en una sala de clases y nació, él claramente hizo sus contactos, mandó proyectos y lo logramos. Entonces, es hermoso poder estar acá y poder compartir con los niños, con los alumnos, que es como lo que más nos gusta, y poder ver sus caras emocionadas adentro, sus ojos, es impresionante. También le damos mucha importancia a la calidad de nuestros cielos, a proteger nuestros cielos, a hablar un poquito de contaminación lumínica y también terminamos contando que en la universidad tenemos licenciatura en astronomía, doctorado y magisterio en astronomía. ¿Especialmente en eso también te acompaña un grupo de profesionales? Sí, mira, estamos compartiendo esto con tres estudiantes de pedagogía, matemática y física que, gracias a su mérito académico, la hemos invitado a participar de este evento. Yo como astrónomo, además yo soy profesor también de base de matemática y física de la Universidad La Serena y creo que es muy importante la relación que tiene que tener el científico con la docencia. Destacando también el evento astronómico que se viene este 2 de julio, me imagino. Obvio, nos colgamos, si se puede decir de alguna forma, del eclipse de sol que es súper importante y tratamos igual de difundir eso y de poder difundir lo más importante que es la protección de los ojos, de que claramente al final le dijimos que claramente no podían verlo a simple vista, que tuvieran cuidado y eso más que nada. Bueno, claramente, nosotros lo conversábamos con los niños si lo sabían, les preguntaba, nosotros en todos los colegios hemos entregado los lentes, no todos los colegios, nos decían, por ejemplo, en el Lucila Godoy que ellos tomaron la determinación a fines de junio de entregar los lentes para que esto no se deteriore, nosotros ya se los entregamos a los colegios, bajo esa instancia yo les contaba a los niños, les decían, mira, voy a mirar el sol, me coloco los lentes, me los saco y yo veo, voy a mirar ahora sin lentes y ellos me quedaban mirando, lo puedo hacer y quedaban dubitativos, no lo deben hacer, no lo pueden hacer, ¿por qué razón? porque los lentes te protege la vista y al sacarte los lentes y mirar nuevamente te genera problemas en la retina que pueden ser irreparables en tu visión, por eso es importante que cuando vayamos a ver el sol, si lo vemos 10 veces, las 10 veces el sol, el eclipse, tenemos que verlo con los lentes, bueno, y esa conversación es la que justamente también se tiene al interior del planetario y se le enseña a los niños un poquito más. El desarrollo parte con estas pequeñas cositas y también el rol social que nosotros podemos jugar como universidad y como municipio le doy la importancia que se merece basándonos en lo mismo que tú estás diciendo, en toda la importancia y todo el conocimiento que ellos pueden aprender y cómo van a llegar a su casa felices contándole a sus papás todo lo que aprendieron, capaz que después de esto en vez de buscar algún youtuber, buscan algo de astronomía, van a pescar un libro, van a ver una imagen y con eso estamos cumpliendo la meta. y de esta forma estamos despidiendo el panorama informativo central del día de hoy como siempre agradeciendo su compañía, nosotros nos estaremos viendo en una próxima oportunidad nos dejamos invitados a que sigan en las pantallas del KinaTV. Hemos presentado Panorama Informativo el más completo resumen de los hechos que son noticias en la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo seguirá trabajando para mantenerlo bien informado. ¡Gracias!